Bien, es bueno escuchar a la doctora Juana Veras, quien es la encargada de la oficina de riesgo del Ministerio de Salud Pública en la Alta Gracia. Y es con relación a los levantamientos que se han hecho, doctora. Me gustaría conocer a las partes que ustedes se han dirigido como salud y conocer estos días en caso de la normalidad en el tiempo. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre lo que han sido, lo que hemos hecho sobre gestión de riesgo para tratar de esta forma de garantizar que no haya pérdidas de vida humana ni pérdidas materiales. Nosotros como Dirección Provincial de Salud hemos hecho algunos programas de capacitación en lo que son las unidades de atención primaria. Ya hemos hecho alguno levantamiento para identificar lugares vulnerables. Además, como cada año hay una temporada ciclónica que inicia en junio y finaliza en noviembre. O sea, tenemos bastante meses, la mitad del año, bajo la amenaza de que no pueda afectar un ciclón o huracán. De hecho, se espera de que esta temporada ciclónica sea una temporada muy activa. Y como ya se puede ver, ya se puede decir que iniciando se formó la primera, el primer huracán de categoría 1, el cual gracias a Dios ya se ha ido desintegrando, pero sí nos va a afectar con lo que son las inundaciones, que son una de las principales causas de desastre natural. Muchas veces la población se invita a que desalojen y por temor de que sus pertenencias sean sustraídas, no hacen caso a este llamado. Yo le exhorto a la población de que lo material se podría conseguir, sin embargo, la vida humana no tiene precio. Es importante que tomemos la debida medida para preservar la vida. Estar atento a los boletines de los organismos que nos informan. Además de mantenernos informados, es importante que se tenga en el hogar lo que es un medio de comunicación para atender a los llamados, un radio portátil con su pila. Tener identificados los, ajá, las linternas son importantes, ¿cierto? También su botiquín de emergencia y tener identificados los que son los lugares de albergue, hacer caso a la autoridad, estar al pendiente, para que de esta forma podamos salvar vidas. Aparte de los huracanes y las inundaciones, podrían afectarnos lo que son los terremotos. Hay que tener esta medida, siempre tomarla en cuenta, porque muchas veces por la desesperación lo que hacemos es que ponemos en riesgo nuestras vidas. Siempre se debe de mantener la calma en cualquier evento natural, cualquier fenómeno, cualquier situación, mantener la calma. Siempre tomar las debidas medidas y de esta forma podemos salvar vidas. ¿Cuáles sectores se han podido hacer este recorrido y hacer el levantamiento, doctora? Bueno, nosotros hemos visitado zona vulnerable, todo lo que son las riberas de los ríos, también en las unidades de atención primaria, en los diferentes campos y en la ciudad. Hemos identificado donde hay cañada, donde hay ríos que pueden afectar en el momento que surjan las lluvias. Y así hemos hecho un recorrido y se han hecho las recomendaciones del lugar. Se han capacitado médicos de atención primaria para que lleven las informaciones a los ciudadanos. De esta forma garantizamos de que no hayan pérdidas humanas ni materiales. ¿Y los insumos entonces han llegado con tiempo a todos esos lugares en caso? En caso de, se han ido orientando y se han tomado la debida medida para que no surjan eventualidades. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Como un placer. Gracias.